Lo dijo a lo largo de la semana el colombiano Freddy Inestrosa, que había que enfrentar al conjunto de los rayados con producto de gallinas y con tamaños para poder sacar un resultado. Y así lo han hecho aquí en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, camino a la salvación y quedarse en la máxima categoría. Lo han hecho frente a su público y de qué manera. Por la mínima diferencia, muy sufrido el partido y con una celebración del uruguayo anotador del tanto que hizo la diferencia, Egidio Arevalo, al estilo de los libres y locos y dedicado precisamente al conjunto de los rayados. Dejamos un poco de lo que fue la celebración precisamente de esta importante victoria del tiburón ante el conjunto de la pandilla. Que por cierto lo hicieron al lado de su presidente que bajó hasta la cancha precisamente para celebrar esta gran victoria. Como si hubieran ganado el título, recordando un poco lo que sucedió precisamente hace un año cuando precisamente ganaron lo que fue la copita MX. Al final del encuentro, reacciones en las conferencias de prensa, escuchemos al técnico del tiburón y de los rayados, Juan Antonio Luna y el Tony, Antonio Mohamed, respectivamente. El sentimiento de euforia, el sentimiento por el equipo. Porque nosotros, Cristóbal Ortega y yo vimos nacer este equipo y ahora estamos dando un gran paso para que siga el máximo circuito y la verdad estoy emocionado. Si no se dan las cosas, podemos descender. Sería tonto de mi parte estar pensando en Liguilla sin antes tener en la mano la salvación. La realidad del juego fue un partido muy diputado. Prácticamente uno de los equipos tiró a portería y en un error que cometimos nosotros, nos ganaron ellos. Para mí ganó justamente un equipo que se jugó la vida en cada pelota, sabía lo que se jugaban y ganaron merecidamente. Jugaron, hicieron lo que tenían que hacer, ganar el partido. Cuando estás en ese tipo de situaciones no tienes que analizar nada. Hacemos jugar con el corazón y así lo hicieron ellos y ganaron merecidamente. Por supuesto que en la zona mixta no podía caber la alegría para los tiburones, no así para el conjunto de los rellenos que prácticamente se fueron en silencio. Aquí reacciones de los jugadores del conjunto del Veracruz después de esta importante victoria. Y nunca perdí la fe, siempre seguí trabajando. Ahorita este resultado no me puedo relajar porque aún queda un partido y la idea es terminar bien. Siempre hay alegría, solamente que ya habíamos sufrido mucho y pues este triunfo nos dio mucha alegría. Ahora cerrar con encontrar un rival que no será nada fácil como lo de nosotros. Sí, todos los rivales son difíciles, como te dije, ahí con esos equipos no se puede, hay que jugar muy concentrado y terminar bien. Contento, nos da confianza, pero bueno, todavía falta, todavía no cantemos victoria. Estamos un pasito y bueno, estamos haciendo bien las cosas. Pues yo creo que con la familia, aquí es la que más sufre. Y bueno, también la afición, todos, la verdad, todos somos Veracruz, ustedes. Y bueno, estamos muy contentos porque creo que Veracruz es de primera y así lo estamos demostrando adentro de la cancha. No, nada, confiamos en todo momento en nosotros, más allá de que por momentos los resultados se daban, en otros momentos no. Entonces el equipo siempre confió en el grupo que tenemos, la verdad que hay un plantel excepcional. Y bueno, se pudieron conjugar un montón de cosas, el equipo empezó a responder y las victorias y los buenos partidos se van dando cada vez más confianza. Y eso hace que por ahí, hoy en este momento, estemos con un paso muy importante. Nada, simplemente es algo que veníamos haciendo todo el torneo. Bueno, como sufríamos todos, los que estaban dentro de la cancha, los que nos tocó estar afuera en algún momento. Y bueno, ahora estamos disfrutándolo al máximo y ya esperando la salvación simplemente, estamos muy emocionados. Sí, por el esfuerzo y por cómo juega el equipo, por lo que se entrega, yo creo que sí. Pero todavía falta, ¿no? A veces en el fútbol no es de merecimiento, muchos partidos se merecen ganar y no se gana. Pero hemos hecho bien las cosas y hay que esperar, estar tranquilos al siguiente partido. Hay que sumar también para asegurar la permanencia. Para el Veracruz solamente le restan un partido y este será de visitante la próxima semana, viernes, ante el cuadro de los Xolos de Tijuana y en la perrera del equipo de la frontera. Vamos a ver cómo termina porque incluso todavía el tema de una posible clasificación es latente para el conjunto de los tiburones. Un saludo desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente aquí en Boca del Río, México. Soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!